La Gobernación de Santander ha atrasado para mejorar la atención y darle fluidez a la alta demanda de usuarios que buscan obtener su documento de viaje, como lo es el pasaporte. Han habilitado cerca de 12.000 citas para tramitar el pasaporte. Es así como la oficina habitará el botón de pago de la estampilla desde el próximo martes 22 de marzo, con 12.000 cupos para que los usuarios puedan agendar su cita. Debido a la gran demanda que se viene presentando en el departamento de Santander y a nivel nacional para el trámite del pasaporte, la oficina se permite informar que desde el 22 y hasta el 25 de marzo se habilitará la plataforma con 12.000 citas, las cuales se distribuirán con 3.000 cupos diarios. Las jornadas virtuales de asignación de citas que viene realizando esta entidad permiten mayores posibilidades para tramitar el documento con celeridad y oportunidad. Cabe destacar que en Santander es la despensa de pasaportes más importante del oriente colombiano y continúa recibiendo solicitudes de ciudadanos desde varias regiones del país. Este plan de choque anunciado por el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado se ejecuta con el fin de que las personas que no han podido realizar su cita para el trámite del pasaporte lo hagan sin necesidad de acudir a terceros. La invitación especial es para que ingresen a www.santander.gov.co en las pasaportes a partir de las 8 de la mañana y agende su cita para el trámite del pasaporte. Tenga en cuenta que para lograr con éxito el pago de las estampillas debe verificar la estabilidad de su red de internet y realizar el proceso, preferiblemente desde un computador de escritorio.